Un 43% de los proyectos de ley impulsados por el gobierno han sido aprobados durante los tres años de mandato de Sebastián Piñera. Así lo consignó este miércoles el ministro Cristian La Rulet en la entrega del denominado balance de cumplimiento del Ejecutivo. En la oportunidad el secretario de Estado aseguró que se está trabajando para acelerar la promulgación de otras iniciativas. Obviamente que nuestro interés es sacar la gran mayoría de estos proyectos que están en tramitación. Y para eso estamos trabajando intensamente. Otro indicador del esfuerzo que un gobierno realiza es el número de veces, o mejor dicho, qué urgencia le pone a los proyectos. Y esa urgencia se tiene que conversar con los parlamentarios, con los presidentes de comisiones. Y nosotros hacemos eso permanentemente. Por ejemplo, voy a poner un proyecto emblemático, el acuerdo de vida en pareja. Es un proyecto que está siendo tramitado en el Senado, que la ministra Cecilia Pérez ha conversado con la Comisión de Constitución del Senado. Y el producto de esas conversaciones está avanzando. En la misma actividad el ministro La Rulet se refirió a una reforma constitucional que permitiría el voto de chilenos en el extranjero. En el caso del voto de chilenos en el extranjero, nosotros lo que hemos hecho, y yo lo hice esta semana precisamente, hablar con el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Cristian Mónquer, para que a la vuelta de la semana distrital se cite a una sesión para esa reforma constitucional. Además, el titular de la SECPRES apeló a un acuerdo político amplio para poder avanzar en una reforma al sistema binominal. Respecto al binominal, ahí el gobierno ha tenido siempre una posición muy clara, que la ha dicho el presidente de la República muchas veces. Y esa posición es que el gobierno está disponible para hacer un perfeccionamiento al sistema electoral, pero lo que quiere y lo que pide el gobierno, dada la importancia de la materia, es que se produzca un acuerdo mínimo entre los distintos partidos políticos. Y eso es lo que hemos alentado sistemáticamente. Pero desgraciadamente, hay que reconocer la realidad, se habla mucho de cambiar el sistema binominal, pero no se sugiere ninguna alternativa concreta ni específica.